Hola chismosos y chismosas, hoy les vengo a hablar sobre el caso de Benjamín Cervera, este pequeñito de cuatro años que falleció en agosto del 2021. ¿Y por qué hasta ahora? Porque apenas este año salió a juicio su madrastra y su papá. En abril de este año empezó el juicio contra ella, a la cual le dieron 25 años de prisión por la muerte de este pequeño, el cual falleció por inanición y deshidratación. Y en septiembre inició el juicio contra su papá, Brandon, que de encontrarlo culpable, le iban a dar cadena perpetua. Pero ¿saben qué es lo peor? No solamente le fallaron sus padres, sino también le falló el estado, porque al parecer por algunas fotografías ya lo habían ido a visitar unos policías. Hay fotografías donde hay unos oficiales con él, de hecho aquí le están dando agua, miren en el estado en el que se encuentra, y no hicieron nada. O sea, tuvieron la oportunidad de ayudarlo y no lo hicieron. En estas condiciones lo encontraron. Fue mucho antes de que falleciera, porque cuando fueron ya a recoger lo de que la mujer avisó al 911, era porque el niño ya no respiraba. O sea, cuando lo encontraron, el niño ya no respiraba. Antes tuvieron la oportunidad, hablaron con él y no lo ayudaron. Al parecer, alegaron que el pequeño tenía diabetes y que por eso es que no engordaba. Pesaba tan solo 12 kilos, 12 kilos con 4 años. Estos son algunos de los videos que se mostraron en el juicio. Este es el papá de Benjamín. En este video, el papá autorizó que le diera el pan al niño. Le habló a su papá, más bien le envió mensajes, porque esos mensajes también los mostraron en el juicio, donde le dice que el niño quiere pan. Y él le dice, dale la bolsa entera. Deja que se coma la bolsa entera y cuando vomite, lo grabas. O sea, le dijo que grabara todo en su teléfono, porque el señor este dice que el niño comía de todo. Dice que él trabajaba y que la que estaba al cuidado del pequeño era la mujer, pero ella le hacía creer al parecer, porque he de decirles que el juicio ya terminó y el jurado lo declaró inocente, porque no había pruebas suficientes para asegurar que él había tenido que ver con el fallecimiento del niño. Porque él en una entrevista dijo que el niño comía de todo y que la familia lo sabía. Entonces él dice que no le permitía que comiera en la noche por miedo a que se fuera a tragantar o algo, pero que él comía de todo. Entonces en esa ocasión cuando el pan, se supone que ella le ha de haber dicho, no, pues es que ella comió y ahora quiere pan. Dijo, pues dáselo, dale toda la bolsa y que se la coma toda. Y cuando vomite, lo filmas. Todos estos videos los mostraron en el juicio. El niño llorando en su habitación, pidiendo comida. En las noches se paraba a buscar comida en el refrigerador. Después le pusieron candado al refrigerador y a las alacenas. Yo creo que ese pan se lo dejaban ahí. En este video se escucha a su papá decirle, vete a tu habitación. Porque el papá tenía monitoreadas las cámaras desde su celular. Y él vio que fue a querer abrir el refrigerador en la noche, que ya no podía porque ya le habían puesto candado. Y le dijo, vete a tu habitación, enciérrate. Y lo encerraba, pero porque él de él creía que estaba comiendo de más. Que comía, que la mujer le daba de comer en el día. Y todavía él se paraba en la noche a querer comer. Cuando la policía llegó, cuando llegaron los 911, que la mujer le habló para decirle que el niño ya no respiraba. Se dieron cuenta de todo esto. De los refrigeradores con candado, de las alacenas, del cuarto de Benjamín. También tenía candado. O sea, lo mantenía encerrado todo el día. No le daba de comer. Por eso en las noches salía. O sea, cuando llegaba el papá, le quitaba el candado. Por eso es que él aprovechaba para salirse en las noches. Miren, le ponía hasta unas trabas para que él no se saliera. Y aquí, en la basura, está sacando basura para comer. Dormía con otro pequeño, que es hijo de los dos. Y a él era el que castigaba por no ser su hijo. O sea, como para qué te casas con alguien que ya trae hijos si no lo vas a querer. O sea, el daño era para el niño. Tiene a su otro hijo más chico que él y al otro sí le daba de comer. Y supuestamente mantenía engañado al papá del niño con que sí le daba de comer todo el día. El niño lloraba, lloraba aquí, en esas habitaciones, diciendo, tengo hambre, I am hungry. Aquí sacando de la basura. ¿Ustedes creen eso? Y luego que el tipo no revisaba las cámaras. O sea, tanta confianza a la desgraciada. Les voy a mostrar una parte de la entrevista que le hicieron al papá del niño vía videollamada. Esa es una entrevista que le hicieron de una televisora. El niño puede comer. Él comía mucho. Y esa es la parte que nadie sabe sobre, excepto mi familia. La Fiscalía presentó varios videos, entre ellos uno en el que el pequeño Benjamín rogaba que le dieran comida. Esa es Miranda, la madrastra. Y ya fue condenada a 25 años. Miren. Y estoy en trabajo. Y esas fotos de él pidiendo comida. Como dije, nunca he visto esas. Pidiendo agua. Mientras le mostraban todos estos videos que él asegura que nunca había visto, se puso a llorar. Eso lo menciona cuando le preguntan que por qué le decía que se quitara del refrigerador. Y dice que probablemente su pareja tenía problemas mentales que lo irrillaron a hacer todo esto. Y bueno, ¿por qué el jurado lo declaró inocente? Porque a pesar de todas las pruebas, ellos dicen que no hay pruebas suficientes para asegurar que el niño falleció por inanición. Siendo que ya salieron médicos a decir que el peso no es adecuado, que no tenía nada en el estómago cuando le hicieron la autopsia. Cuando la señora aseguraba que había estado comiendo pan, pues puro pan le daba. Cada vez que él se... Vieron el video de la rebanada de pan que encontró, o sea, le dejaba ahí en la noche una rebanada de pan, puro pan. Pan comía, pan con agua. Y el vaso donde se ve que está tomando es un vasito con leche. Y voy a creer que el papá no se haya dado cuenta. Y lo peor es que el jurado lo declaró inocente. O sea, el tipo no lo van a condenar, solamente la mujer va a pagar por esto. Se necesita tener mierda en la cabeza para hacerle algo así a una criatura. Y piedra en lugar de corazón. Que lloraba pidiendo comida a la desgraciada. Lo escuchaba ahí en el cuarto. Y que no se apiadara de esa pobre criatura. Que en paz descanse, Benjamín Sot. Y que a esta mujer de verdad le deseo lo peor. Nunca se le debe de ser el mal a nadie. Pero estas mujeres no merecen, de verdad, no merecen más que lo peor. Lo peor.